Definitivamente es una intervención abusiva, pero por parte del gobierno, no por parte del coronel Colchado. Bueno, vamos a seguir con este tema porque da para mucho. Estamos en un enlace vía Zoom con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Bienvenido, señor Valdés, a Exitosa. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Yo tengo dos preguntas. Primero, sobre Harvey Colchado. Hay que ubicarnos en el tema de Harvey Colchado y después quisiera yo entender lo que ha pasado en la residencia. Primero, Harvey Colchado. Harvey Colchado se está enfrentando al embate del poder, es decir, está abusando el presidente de la República junto con el ministro del Interior y además utilizando a los altos mandos, estos que recién acaban de ocupar el poder, el embate de todos ellos contra uno solo, contra un coronel. Mire, esto ya tiene una historia, no es reciente. Si analizamos rápidamente lo que ha pasado con los comandantes generales de la policía, hasta lo que se instituyeron precisamente por todos los operativos que se hicieron contra la gente de Perú Libre, en los dinámicos del centro, etcétera, y a su vez porque hubo una resistencia por parte de la policía en los primeros meses del castillo para que no se entrometan a las carpetas que se estaban revisando sobre el lado de activos y lucha contra el terrorismo, porque había gente involucrada de Perú Libre y del gobierno en esas investigaciones. Sale Cervantes, entra Gallardo, que se alinea con el presidente Castillo y que es el que modifica las normas para las elecciones generales y luego vienen los escándalos de enfrentamiento con el ministro Guillén y los escándalos de la compra-venta de los ascensos, en donde interviene el secretario general de para su gobierno y aparentemente también el presidente de la República. Cuando esta situación ya no da para más y renuncian tanto Guillén y sacan también a Gallardo, cuando entra el general Tiburcio, a Tiburcio lo sacan. A pocos meses, es una conocida trayectoria a general Tiburcio porque el general Tiburcio puso en la alerta roja de Interpol a los sobrinos del presidente y a la gente que había trabajado con él. Los sacan de inmediato y ponen a Vera cuando entra Semanche y Vera, que como estuvo trabajando de manera coordinada con Semanche y con el presidente, acordó con el ministro González respaldar el equipo especial y eso no le gustó al presidente. Entonces cada vez que el presidente siente que un comandante general no hace lo que le gusta, entonces simplemente lo despacha y así no puede funcionar la policía. Entonces tenemos cinco comandantes generales, escasamente tres países que hacen inviable que se apliquen las políticas de seguridad ciudadana y las inversiones a favor de la seguridad y eso perjudica absolutamente a todo el país y perjudica a las inversiones. Entonces hay una responsabilidad muy grande del presidente de la República por el tipo de decisiones que está tomando sobre la base de su inconveniencia personal. Muy bien, entonces hay una interferencia ahí. Entonces usted me está diciendo que cada vez que el presidente de la República no le gusta el actuar de un comandante general, lo manda al retiro. ¿Qué va a pasar si este comandante general se pone fuerte? ¿Es posible que se ponga fuerte? ¿Es posible que el inspector haga su trabajo siendo chotano o es que Harvey Colchado va a sufrir las consecuencias o es que esta exposición mediática puede servirle de protección? Creo que tenemos que reconocer en el coronel Colchado es que él interviene junto con otro equipo de otros coroneles es un equipo de cuatro coroneles, todos, tenemos muy buenos en sus especialidades interviene sobre la base de una resolución ministerial que no ha sido eliminada la resolución ministerial sigue vigente en segundo lugar, él interviene para su gobierno sobre la base de una orden judicial no en Tajave Colchado porque le dejó entrar para su gobierno hay una orden judicial para detener a una ciudadana no al presidente de la República que estaba eventualmente según la información de inteligencia se encontraba en la residencia para su gobierno y interviene no solo va con el fiscal que es quien conduce la acción penal en este caso entonces definitivamente es una intervención abusiva pero por parte del gobierno no por parte del coronel Colchado lo otro, lo que sí me parece deleznable y me parece muy mal hecho es que en estos momentos como bien mencionó el general Eduardo Pérez Rocha el alto mando policial se encuentra compuesto ahora por el general, el comandante general de la policía pero acompañado por dos tenientes generales recientemente ascendidos que tienen pasados absolutamente discutibles que están ahí porque regresaron por mandato judicial pero que fueron sacados de la policía por cuestiones serias, graves en el caso de Vicente Álvarez el tema de la investigación por robo de combustible y a su vez, pero sobre todo por el tema del escuadrón de la muerte y en el caso del general Mejía pues ahí hay una cosa muy, muy, muy mala porque obviamente él estuvo también involucrado en un cobro ilegal cuando era general de la policía y trabajaba para una empresa privada para una universidad aparte de otras cosas más que han salido obviamente en los medios de comunicación entonces a todas luces el inspector que tiene que juzgar es absolutamente sesgado hacia el presidente de la república no solamente por esta afinidad regional ambos sotanos sino porque es una persona que no debía estar ocupando un cargo tan importante como el inspectoría por su pasado no podría estar ahí en el inspectoría que hace investigación justamente para aplicar el régimen administrativo disciplinario él no es la persona idónea para ello y en el caso del Estado Mayor o lo que era su ocupante general tener al general tampoco porque tiene realmente un proceso que aún continúa no ha terminado con unas acusaciones muy graves de más de una treintena de homicidios entonces la verdad es que es incomprensible el daño que se hace a la policía no solamente el manoseo con los comandantes generales sino que están movidos las fichas para atender a estas personas y hay que tener también mucho cuidado de que de repente también salgan del comandante general muy rápido y coloquen al inspector general al chotano a cargo de la policía con lo cual ya cerraría por completo este círculo de protección y no hay que olvidar que siguen estando haciendo labores realmente importantes dentro de la policía los famosos generales que habían comprado su ascenso y que siguen ahí ahí sí no hay intervención de la inspectoría ahí siguen sus actividades no han sido relegados a otro tipo de función están en funciones operativas y son generales que están cuestionados por haber tenido ya un nivel de complicidad con el gobierno precisamente por la compra de sus ascensos entonces es a todas luces esto requiere de una intervención al más alto nivel que excluya el presidente de la república claro muy bien eso es lo que nos dicen varias fuentes de que el camino que busca el presidente de la república es que Mejía el inspector sea el comandante general de la policía nacional pero ¿qué se hace? ¿qué fuerzas son las que se necesitan para parar esto? porque el presidente de la república lo hace es decir nadie lo para el contrapeso obviamente conceptual y real es el congreso de la república entonces y en realidad ahí estamos con un problema ya desde hace varios meses en donde no existe una coherencia ni una consistencia ética por parte de los congresistas porque aquí hay un problema ético no solamente en la gestión del ejecutivo sino en la gestión del propio legislativo del congreso de la república que no están manejando éticamente su rol fiscalizador porque aquí tenemos seriamente que tomar decisiones por respecto a la intervención de la policía perdón de la policía y en el caso de que se busca el tema de la negatividad de colchado y la intervención del presidente de la república que está abusando de su poder para ello quedan otros caminos tendríamos que ver qué pasa con la vía judicial qué pasa también con la posibilidad de cambiar los números de votos para efectos de la vacancia en fin me imagino que se estarán pensando en otras vías para solucionar este impasse político que le está haciendo mucho daño al país y en un minuto porque se me acaba el tiempo Palacio de Gobierno ha cambiado las normas para los ingresos antes por la puerta del girón de la unión solamente podía ingresar la familia nuclear el presidente la primera dama y sus hijos y ahora se ha aumentado que entren también los visitantes y los familiares esto por qué en concreto en corto porque están justamente formalizando lo que ya venían haciendo desde julio del año pasado entonces quieren tener una puerta poco vigilada para poder tener reuniones y claro o sea desde que dejaron Zarratea entonces están queriendo convertir la puerta número 6 en una suerte de Zarratea también para otro tipo de reuniones esa es la única razón que yo veo en este cambio ¿y por qué es una puerta poco vigilada? porque simplemente el presidente de la república dice pasen y no es necesario ya con esa orden presidencial no es necesario tanto formalismo que la residencia en principio es el lugar del domicilio del presidente y es el domicilio de la primera dama y de su familia nuclear como usted bien ha mencionado y obviamente o de la familia extensa entonces tiene otro tratamiento que el resto de las instalaciones de palacio de gobierno donde sí se producen reuniones de carácter oficial en principio en esa residencia no tenía por qué darse reuniones de carácter oficial esas se hacen en las instalaciones de palacio de gobierno muy bien pero ya nosotros hemos visto como el presidente de la república se salta las normas muchísimas gracias a Ricardo Valdés ex viceministro del interior de la república y la república